Hola amigos y amigos del canal de YouTube Hoy quiero enseñarles cómo envolver los regalos A veces cuando compramos un detalle, un regalo que no viene embalado en una caja Se nos hace muy difícil empacar Si son regalos como peluches o cerámicas O de pronto cosas como cremas, algo así Se nos hace muy difícil empacar Entonces ahí pensamos en que es más fácil comprar una bolsa de regalo Hoy quiero enseñarte a hacer varias bolsas de regalo Para que aprendas y para que tengas una idea de cómo entregar regalos Incluso sobres con dinero Ya nos vemos Ahora voy a hacer una bolsa básica de tamaño mediano Como para cuando queremos regalar de pronto un portarretrato O un juego de crema y loción O algo, un peluche más o menos mediano O de pronto para regalar una camisa o un saquito para un bebé En este caso lo voy a hacer con papel kraft Para que ustedes puedan ver exactamente cómo es el proceso Pero esto lo podemos hacer con cualquier tipo de papel decorativo o papel regalo En este caso utilicé un cuarto del pliego de papel kraft Que es mucho más grande que el papel regalo Los materiales que vamos a necesitar en este caso son Papel kraft, una regla, un lápiz Vamos a necesitar un bisturí Y vamos a necesitar una perforadora de un solo hueco Aquí está la lista de los materiales Aquí partí el papel en un cuarto Lo primero que vamos a hacer es aplicarle en uno de los extremos un poquito de pegante en barro Más o menos a un centímetro de distancia del borde Y voy a pegar El otro borde Voy a pasar bien, bien la mano para que quede bien pegada Ahora en donde hice En donde está el borde De donde pegué Voy a hacer un doblez Yo tengo acá un huesito para scrap Para doblar Pero si usted no tiene este en casa Lo puede hacer con la misma regla Luego voy a doblar Al otro lado Y también voy a sentar Los prenses con la regla En ambos lados Ya tengo el cuerpo de mi bolsa Ahora Necesito saber las medidas para cada bolsa Si vas a trabajar una bolsa de un pliego de papel regalo Las medidas deben ser Cuatro centímetros a los lados Ocho centímetros abajo Y cuatro centímetros arriba Si vas a trabajar una bolsa de medio pliego Como esta O de un cuarto de pliego de craft Las medidas que vamos a usar Son tres centímetros a los lados Seis centímetros abajo Y tres centímetros arriba Vamos a medir Voy a medir Del borde Tres centímetros Arriba y abajo En ambos lados Las medidas Deben ser muy precisas Si queremos que la bolsa nos quede bien hecha En la parte de arriba O en la parte de abajo Voy a medir Seis centímetros Abajo Y tres centímetros Arriba Esta medida corresponde A el doble de la medida de los lados Si hiciste tu bolsa de cinco centímetros A los lados La medida de abajo Debe ser de diez centímetros La medida de arriba Casi no varía Puede ser de tres o de cuatro centímetros Ahora Vamos a doblar Voy a doblar Primero Las partes más largas Y nuevamente Con la regla Me voy a ayudar a hacer Bien Las marcas de los dobleces Voy a doblar Voy a doblar Al otro lado Voy a doblar En la parte de abajo Y por último La parte de arriba En este caso No me fijé Para qué lado Tendría Si el papel Tendría un derecho O un revés Porque el papel Tiene un solo color Pero cuando trabajo Papel regalo Algunos papeles Vienen impresos De diferentes formas Así que tengo que fijarme Que los dibujitos Que voy a hacer Me queden Parados Bien Que los muñecos No van a quedar Parados de cabeza Fíjense en esta De la gatica Mary Tratamos de que la gata Quedara Parada Derecha Ahora Vamos a doblar Voy a abrir La bolsa Y el doblez Que dice Primero Debe ir adentro Y los que están adentro Deben ir afuera Así Y repetimos Ese mismo proceso Con el otro lado El doblez Que está afuera Debe ir adentro Y los dobleces Que están adentro Deben ir para afuera Y nuevamente Con la ayuda De la regla Voy a marcar Los dobleces Ahora Voy a hacer Un doblez En diagonal Voy a doblar En diagonal Teniendo en cuenta Que la punta Del doblez Me de exactamente En donde está Los 6 centímetros Y voy a doblar Este doblez Es muy importante Porque Es el que le va a dar La elegancia A la bolsa Así que tienen que ser Así que tienen que ser Muy precisos Al doblar En la esquina Que todo quede Muy 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 bien hecho Y que el doblez Sea muy exacto Repitan siempre El proceso Hacia los dos lados Listo Ya tengo mis dobleces En diagonal Voy a abrir la bolsa Por esa parte de abajo Y voy a meter Estos dobleces Más o menos Como cuando empacamos Un regalo Voy a meter Estos dobleces Acá Ya los tengo listos Ahora Voy a Con las manos Sentar nuevamente Mi bolsa Y La voy a abrir Ya tengo La bolsa Lista Para pegar Debemos Aplicar En este triángulo De acá Un poquito De pegante En barra Solamente En los triángulos De las alitas Y Voy a doblar Y a pegar Los dobleces No se deben Abrir Deben quedar Perfectamente Por el doblez Inicial Y ahora Esta ala Le voy a aplicar Pegante Completa Debo asegurarme De que mi bolsa Quede bien Pegada Así que Con ayuda De la mano Y por dentro Me voy a asegurar De que quede Bien pegada Ya casi Tenemos Nuestra bolsa Ahora Voy a doblar Esta pestaña Para adentro Esto me va a servir De soporte Para colocar El cordón Para saber Donde debo Abrir Los huequitos Para colocar El cordón La cinta O para colocar El hilo Simplemente Voy a tomar La medida De aquí Aca Esta bolsa Quedó De 17 Centímetros Y medio Ahora Lo que voy a hacer Es sacar La mitad Y marcar La mitad De la bolsa Cuando haya Marcado La mitad A esa mitad Le voy a tomar 3 centímetros Hacia un lado Y 3 centímetros Hacia el otro lado A partir de esa mitad Ya tengo Mis tres marcas Con una Perforadora De un hueco Voy a Colocar La perforadora Más o menos Donde hice Mi marca Pero la voy A empujar Hasta el fondo De la perforadora Para que los huecos No queden Muy arriba Sino que queden Lo más abajo Posible Ya tengo Ya tengo Los huequitos De mi Bolsa Ahora Con un poquitico De cordón De hilo dorado O cordón Dependiendo De como ustedes La quieran Voy a cerrar Mi bolsa Si van a hacer Una bolsa Tienen que Tener en cuenta Que más o menos Deben medir 30 centímetros O 35 centímetros Y voy a cortar Voy a colocar Por los dos orificios Que ya hice Y voy a hacer Un pequeño nudo Como de zapato Ya tengo Mi bolsa Terminada Muy fácil ¿Verdad? Espero que les sirva Muchísimo Para hacer Todos los regalos De navidad Ahora quiero enseñarles Cómo hacer Unas bolsas Especiales Diferentes Para otro tipo De ocasiones Diferentes 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 Gracias. Gracias.